Informe Municipal Ahora están, ya no van a estar con ese pensamiento Felicitarles por que se haga la segunda rampa De agradecer en nombre de todos los padres de familia El alumnado en general del turno tarde Me alegra de que esta era la desesperación Quizás que quería hacerse más, pero ya está solucionado